Hey Watapex gente, como están? Hoy les traigo el tutorial para conseguir el logro o trofeo de cuidado que quema que se consigue al forjar la MagmaGat Para forjar la MagmaGat lo primero que necesitamos es evidente una BlunderGat Una vez tengamos nuestra BlunderGat nos vamos a la casa del Alkaide y ahí podemos colocar nuestra BlunderGat presionando X o cuadrado sobre la chimenea Una vez esté dentro no podremos salir de la casa porque si no nuestra arma desaparecerá Encima de la chimenea habrá 3 cráneos, los cuales pasan de estar apagados a prendidos con llamas azules La forma de prenderlos es matando zombies dentro de la casa No sé muy bien cuantos zombies serán necesarios para encender los 3 cráneos pero si empiezan en una ronda 7 terminarán a principios de la 9 Por lo que no son tantos, una vez que los 3 cráneos estén encendidos podremos volver a presionar X o cuadrado sobre la chimenea para enfriar nuestra BlunderGat Pasarán unos segundos y el fuego de la chimenea se pondrá azul Entonces podremos tomar nuestra MagmaGat pero no podremos usarla aún Para poder usarla sin que se vuelva una BlunderGat normal debemos llevarla hasta nuevas industrias sin que se extinga su fuego azul Para poder hacer esto tendrán que pasar por unos botes que tendrán fuego azul Les recomiendo usar resistencia para ir más rápido y que no se les complique tanto Les dejo el recorrido en pantalla Una vez que lleguemos a nuevas industrias podremos colocar la MagmaGat sobre la frenadora Una vez que esté lista se convertirá en MagmaGat permanente y nos dará nuestro logro o trofeo Sin más espero les haya servido este tutorial Soy Rascali y nos vemos a la próxima